¡Hola, hola! ¿Cómo estás hoy? ¿Bien? Ahora, pronuncias en inglés. Tenemos todos estos pronuncias en inglés. Bueno, esto es adjetivo, pero estamos tomando todos juntos. Subject pronouns, object pronouns, possessive pronouns, possessive adjectives and reflexive pronouns. Se confunden muchísimo porque son muy parecidos. Entonces, ¿qué hacemos? Un pequeño truco para que no se os olvide cómo usarlos, ¿vale? Entonces, estos ya los tenéis superados porque son los que sustituyen al sujeto, o son los que sustituyen, no son los que hacen de sujeto, en realidad. I, you, he, she, eat, we, you, they, yo, tú, él, ella, ello, nosotros, vosotros, ellos. Y van a ir con un verbo, I am, I speak, conjugado, que eso ya lo sabéis. Ese nada. Ahora, aquí viene el lío. Entonces, tenemos me, you, him. Estos, yo les digo a todo el mundo, que son los pronombres objetos, ¿vale? Que los aprendan con, o give me the book, dame el libro, o in front of me, in front of you, in front of him, ¿ok? In front of her, in front of it, in front of us, in front of you, in front of them. Porque si os lo aprendéis de carrerillas y todo, os vais a liar muchísimo, ¿vale? Siempre va a ser, va a ir pegadito a un verbo como give me the book, dame el libro. ¿A quién se lo estás dando? A mí, objeto indirecto, ¿vale? El que le estás dando, el libro. Give him the book, dale a él el libro. Give her the book, ¿ok? O in front of you, in front of me, in front of him, in front of her. O detrás, behind me, behind you, the me, the ti, the él, ¿vale? Y si os lo aprendéis así, utilizando in front of, de verdad que se aprende mucho mejor que no ir así solo me, you, him, her, ¿vale? Ahora tenemos los posesivos, que tenemos dos que os liares. Uno es un pronombre y otro es un adjetivo. Yo este le digo a la gente que se lo aprenda con un objeto. My book es mío. Mi libro se traduce como mi libro. My book. Your book. His book. Su. Esto era de él. Esto es su libro, his book. Her book. Su libro, de ella. It's book. Cuando no sabemos género, para no sabemos para quién es, o cuando son animales, su correa, o un objeto. Su pata se ha roto. La de la silla, ¿ok? Entonces, our, you're there. Con un objeto detrás, estudiaroslo. Donde os digo de verdad que se ha estudiado mucho mejor. My book, your book, his book. Y estos son los posesivos y van al final de la frase. No empiezan la frase. Van al final. Entonces, podemos decir, my book, mi libro, o this book is mine. Este libro es mío. This book is yours. Yo este de los niños le digo que es la columna de las S's, porque casi todas llevan S's. Menos la primera, yours, his, ours, its, ours, yours, theirs. Y siempre va a ir al final. This book is mine. This book is yours. This book is his. ¿Lo veis? También podemos quitar book, porque puede sustituir al sustantivo y decir, this is mine. Esto es mío. This is yours. Esto es tuyo. This is his. Esto es suyo. Entonces, vamos a ver, suyo, su, de él, él, ¿lo veis? Él habla, he speaks, in front of him, delante de él, su libro de él, his book. Y este y este se escribe igual, pero este es un posesivo y va detrás. Un adjetivo posesivo, this book is his, es de él, es el suyo, es suyo. Su libro, este libro es suyo. ¿Lo veis la diferencia? Y ahora aquí ya tenemos los reflexivos que se utilizan cuando queremos enfatizar que lo hacemos por nosotros mismos. Lo hago yo mismo. Lo hago por mí sola. Entonces, por ejemplo, yo digo, teach yourself. Do you think you can teach yourself Chinese? Do you think it's possible? Could you teach yourself Chinese? ¿Podrías enseñarte a ti misma Chinese? ¿Con qué se forman, mirar? Se forman con estos. Que tenemos aquí, my, your, ¿vale? Pero es una mezcla, myself, yourself. Y ahora va aquí, himself, her, self, itself. Vuelve aquí, ourself, yourself. Y luego vuelve aquí, themself. ¿Lo veis? Entonces, es una mezcla de estos dos. Es una mezcla de estos dos. Porque aquí empieza con esto, myself, por mí mismo, yourself, por ti mismo. Pero ahora ya no dice hisself. Cambia aquí y dice himself. ¿Ok? Henself, itself. De aquí se vino. Vuelve aquí, ourself, yourself. Vuelve aquí, themself. Entonces, los reflexivos es una mezcla de estos dos. ¿Vale? Pero tenéis que aprendéroslo por si supos. Enseñadme a mí mismo, teach myself, teach yourself, teach himself. Luego veis que en los singulares acaba en s-e-l-f, self. Pero en los plurales acaba en selfs. Selfs. La f cambia a v y se pronuncia selfs. Psss. ¿Ok? Vale. Bueno, pues ya sé que es difícil esto. Porque aunque lo entendemos, y ya lo tenemos razonado, ahora hay que memorizarlo. Pero de verdad que usáis ese truco y se memoriza mucho más. Y esto es una cosa que os diré que hay muchísima gente que ya tiene un nivel bastante bueno en inglés y sigue cometiendo errores y queda como muy feo al hablar así, cometiendo un error de un pronombre. Entonces, estudiároslo, ¿vale? Como si fuera un rap. ¿Vale? Pero usar lo que yo os digo. My book, your book, his book. ¿Vale? Ok, thank you very much for watching this video. I hopefully see you very soon again. Bye for now. Bye bye. Bye bye.